Rosita Fresita, aventuras en Tutti Frutti. ¡Nena, haz un cuento más de tu historia, Modita, por favor! ¡Muy bien! La gran helada duró muchos días, pero finalmente parecía que el largo invierno llegaría a su fin. Por todas las cosas maravillosas que Rosita Fresita había hecho para ayudar a sus vecinos, fue electa reina de la regata de la primavera. ¿Qué es una regata, Modita? Es una carrera de botes. El clima se puso cálido. Parecía que la primavera estaba en el aire. Frambuesita planeaba su gran desfile de modas para exhibir su línea de primavera. ¡Muy bien! Las modelos caminarán alrededor de la fabulosa fuente. ¡Oh, la fuente! El símbolo de las lluvias primaverales, de los manantiales de primavera. ¡Oh, flores de nieve derritiéndose en cascadas, ríos, gotas de lluvia! Creo que entendimos la idea. Me parece una idea maravillosa, Frambuesita. Algo un poco diferente a la pasarela. ¡Estoy tan emocionada! ¡Será espec! ¡Espec! ¡Espectacular! Se los digo, nadie en Tutti Frutti ha visto un show acuático como este. ¡Será un gran éxito, Berrikin Bruce! Lo he planeado por semanas, pero solo Rosita Fresita sabe esto. ¡Será una sorpresa! ¡Como celebración de primavera! Digo, pásame el busalador. ¿Quieres, Ed? Aquí tienes, Ed, viejo amigo. Ah, eso... ¿Es un busalador? Ah, espero que sí. Ahora sabes que no lo es. Ese, de allá. No, a tu izquierda. ¡Ah! ¡Olvídalo! Yo lo buscaré. ¿Sabes, Ed? Desearía mucho que aún fuese invierno. ¿Sabes, Ed? Aún podría serlo. Esta ha sido una temporada extraña, adelante y atrás, yendo y viniendo. Extraño patinar en esos patinetes que nos hizo Morita para viajar en caminos congelados. ¡Hielo cometas, Ed, ella los llama Hielo Cometas! Oh, pues sí. Supongo que es verdad. Bueno, ya los caminos no están congelados. Entonces dime, ¿qué tal si pegamos unos cubos de hielo en nuestro Hielo Cometas para darles uso durante todo el verano? ¿Qué? ¿Cubos de hielo? ¿Todo el verano? ¿Tienes idea de...? Lo sé. No lo digas. Otra de mis ideas que no tiene mucho sentido. ¿Necesitas esto? No, no necesito eso. Yo... El... el jefe. Berrikinad, Berrikinad. Tengo una sorpresa. ¿En serio? Pero es para después. ¿Qué es? Ah, ah. Si se los digo, no sería una sorpresa, Ozzy. ¡Oh, sí! Supongo que es verdad. ¡Oh! ¡Es encantador, frambuesita! Espera, espera. ¡Oh, sí! ¡Oh, la corona! ¡Oh, ma! Sé que no es la verdadera corona de la reina de la regata. Tendrás que ser oficialmente coronada por la princesa Berrikin. Pero quería que tuvieses, ya sabes, la idea completa. Realmente me siento como una reina. ¡Entrega de correo, señorita frambuesita! ¡Oh, cielos! ¿Ese es tu traje de reina para la regata? Ciertamente lo es. ¿Verdad que frambuesita es un buen trabajo? Ambas le hacen justicia a Ciudad Tutti Frutti. ¡Gracias! ¿Quieres tu correo ahora también, señorita Rosita Fresita? ¿Por qué no? Bueno, me voy zumbando. ¡Que tenga un buen día! ¡Es la invitación a tu desfile de modas de primavera en La Fuente! ¡Gracias, frambuesita! ¡Oh, es hermosa! ¡Oh, oh! ¿Qué oh, oh? Lo siento, frambuesita. Pero Berrikin Bruce planeó su espectáculo acuático hace semanas. Y quería mantenerlo como sorpresa. De otro modo, habría sabido que él quería la misma fecha que tú. Bueno, puedo cambiar mi fecha y reenviar las invitaciones. Supongo. ¡Veamos si podemos solucionar esto! ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Hola, frambuesita! ¡Hola, Berrikin Bruce! Me pregunto si puedes ayudarnos. Frambuesita envió sus invitaciones para el desfile de modas que planeó alrededor de La Fuente. ¡Un desfile de modas! ¡Qué maravilloso! Ah, mi nueva línea de primavera. Ah, ¿y es el mismo día que querías hacer tu espectáculo acuático? ¡Shh! Es una sorpresa. Lo sé. Solo me lo dijo a mí porque... Ah, me preguntaba... Ya que nadie sabe sobre eso aún, ¿podrías ser flexible con la fecha o hacerlo el día anterior o dos días antes o dos días después? O tal vez podrías... ¿Estoy invitado? ¡Pues claro! Por supuesto que lo estás. Pues, no veo por qué no puedo hacer el show acuático al día siguiente. ¡Oh! Gracias, Berrikin Bruce. Salvaste mi desfile de modas de primavera. Ah, bueno. No es nada. Me alegra ayudar. ¿Pueden ocuparse ustedes del negocio? Es que tengo que hacer algo muy importante. Regresarán un par de horas. Suena grandioso, jefe. ¡Nos vemos después! ¿Supones que esté trabajando en esa sorpresa? No, supongo porque no se supone que suponga. Es una sorpresa, Earl. Eso es lo que quiere el jefe. Y eso es lo que tendrá. ¡Muy bien hecho! ¿Lo intentamos con la música ahora? ¡Oh! ¡Hola, Berrikin Bruce! ¡Hola, Berrikin Bruce! Señorita Framboesita, ¿podemos hablar? ¡Oh, claro! Él luce contrariado. Muy contrariado. Me pregunto qué le habrá pasado. Pero este es el mejor momento para que trabaje mi show acuático mientras todos los Berrikin están en sus trabajos. No quiero que ellos vean la sorpresa. Lo entiendo. Pero ahora es cuando la luz es perfecta para mi ensayo y las chicas pudieron tomarse un tiempo libre durante el almuerzo. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y si ensayas tu show acuático de noche? Por favor, no te en alto. No quiero que todo el mundo se entere de la sorpresa. ¿Cuál sorpresa? Ah, lo siento. ¿Escuchamos a alguien decir sorpresa? Yo haré un show acuático de primavera. No te preocupes. No diremos ni una palabra. ¿Un show acuático de primavera? Vaya, eso es genial. Ay, rellos. Jefe, olvidó su almuerzo. Cielos, veo que tiene superagua explosión Berrikin en su lonchera. Tal vez le gustaría intercambiar conmigo alguna vez. Yo tengo supertermal y lecho frida en la mía. Oh, tal vez no sea tan buena idea. Bueno, regreso a trabajar. Oh, no se preocupe. No le contaré a nadie sobre la sorpresa. ¿Sabes, Berrikin Bruce? Rosita Fresita tiene un calendario en su café con todos los eventos de la comunidad. ¿Por qué no organizamos un horario de ensayos? Es una muy buena idea. Eso es. Problema resuelto. Ahora los dos espectáculos tienen sus propios tiempos de ensayo. Lamento llegar tarde al ensayo. ¡Espera, no corras! ¡Detente! ¡Buen ritmo! ¡Detenemos, ciruelita! Me gustó todo hasta el último movimiento. Berrikin Bruce debió ensayar su show acuático anoche. Todo el lugar está empapado. Oh, ¿ensayamos en otra parte? Podríamos, pero tenemos que colocar los adornos hoy. Oh, espero que no se empapen. Oh, si Berrikin Bruce dejará el área totalmente empapada todo el tiempo. Yo, 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 no sé si esto de compartir la fuente me sirva. Lo sé bien, Erl. Oye, es hora de cerrar. ¿Dónde está el jefe? Tienes razón. No lo he visto en horas. Tal vez esté trabajando en la... ¡Sorpresa! Que supongo que ya no es tan sorpresa para ti, ¿no es cierto? Ah, sabes que no puedo contarte. Pero como sé qué cosa es la sorpresa, tal vez vaya a ver si él necesita ayuda con eso. ¡Haz eso! ¡Oh, eh! ¡Oh! Ayúdame a bajar. Estoy enredado en estas... ...ridículas serpentinas. Creo que son bastante... ...alegres. Ay, ¿sólo me ayudas a bajar? Oh, sí, sí, por supuesto. Esto... Oh, este... Ajá. Ay, gracias. ¿Cómo se supone que practique mi show acuático con todos estos adornos de papel? Oh, tal vez podemos ponerles paraguas encima. Espera, le pones los paraguas encima y el agua... Oh, no moja las serpentinas. Oh. Creo que es mejor que hable con Rosita Fresita. Me parece que esto no está funcionando. Oh, eh, gracias. Creo que puedo solo con esto. Oh, está bien, jefe. Lo veré más tarde. Oh, paraguas. Escucha, lo intentamos. Realmente nos esforzamos. ¿Saben? Estuve pensando. Y tal vez esta idea no tenga mucho sentido, pero igualmente la diré. Porque a veces las ideas que parecen no tener sentido terminan teniendo más sentido de lo que piensan. Cuéntanos. Cuéntanos. ¿Qué les parece si combinan el espectáculo acuático y el desfile y trabajan juntos? ¿Quieres decir modelar mi línea de primavera mientras está el espectáculo acuático? ¡Oh! Pero mis ropas se mojarán. Espera un minuto. Berry King Earl tuvo una idea. Bueno, él mencionó algo sobre paraguas. ¿Y si tus modelos modelan con paraguas? Eso suena bastante divertido. Una idea muy, muy original. Oh, será como en las lluvias primaverales que estaba buscando. Y fue por eso que, pues, es decir, es por eso que quería hacer el desfile de modas alrededor de la fuente en primer lugar. ¡Hagámoslo! ¡Grandioso! ¡Problema resuelto! ¡Oh, frambuesita! ¡Esta será una maravillosa celebración de primavera! ¡Cielos dulce! ¡Casi terminaste! ¡Son las velas más hermosas que haya visto en mi vida! ¡Esta será la mejor regata de primavera de la historia! ¡Y también con la mejor reina! ¡Buenas noches, jefe! ¡Buenas noches, Ed! ¡El superimpulsador jugo fluidor bombeador está listo! ¡Esto impulsará mucho la producción de la berry fábrica! ¡Son muy buenas noticias! ¿Sucede algo, jefe? Bueno, tengo que decírselos. El desfile de modas de las chicas es espectacular. Y esperaba que mi show acuático también lo fuera. Pero, con el desfile en frente, me preocupa que nadie lo note. ¡Es una pena, jefe! ¡Es una pena, jefe! ¡Esto solo interferiría! ¡Esto será genial! ¡Un show acuático que nadie olvidará! ¡Enciéndelo, Ed! ¡Cielos! ¡Vaya, ciertamente! ¡Oh, vaya! ¡Todos estarán sorprendidos! ¡Está haciendo frío, jefe! Sí, eh... Bueno... Dejémoslo por hoy. Si no supiera que no es así, diría que el invierno está regresando. Y toda esa noche, la fuente roció y roció. Y el viento sopló y sopló. Y se puso más y más y más frío. Y a la mañana siguiente... ¿Qué creen que sucedió? ¿Se congeló? ¡Exactamente! ¡Pastelito, qué sucede! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oye, qué estás! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eh, está helado! ¡No! ¡Ya se con, con, congeló! ¡Eso no es todo lo que se congeló! ¡Acabo de venir del lago! ¡Está todo congelado! Pensé que era primavera, es decir, lo era. Pero supongo que no, porque el invierno definitivamente regresó. Todas esas hermosas velas que Dulce pintó para la regata de primavera. ¡Oh, Rosita Frasita! Desearía que hubiese una forma en que aún pudiese ser reina. No en un lago congelado. ¡Podríamos hielo patinar en un lago congelado! Yo ya guardé mis hielocometas. ¡Oh, vaya! ¡Podríamos! ¡Podríamos! ¿Qué fue eso? Bueno, estaba pensando en los hielocometas de Morita y... ¡Oh! ¡Nada, nada! ¡Nada! ¡Ajá! ¡Conozco esa mirada! ¡Estabas teniendo otra de tus ideas! ¿Quieres decir una de mis ideas que no tienen mucho sentido? ¡Escúchame, Errol, viejo amigo! ¡No me escuches! Es decir, no escuches todas esas veces que te dije que tus ideas eran tontas. ¡Olvídalo! ¡No! ¡Lamento haberlo dicho! Las ideas son... ¡Muy buenas! ¡Y deben decirse! Si tienes una idea, Berrick y Errol, nos encantaría escucharla. ¡En serio! Sí, como dijiste, a veces las ideas que parecieran no tener mucho sentido, terminan siendo las mejores. Como, como... Errol, ¿no tuviste esa idea de los paraguas, la que salvó el show? Ah, ¿cuando había show? Bueno, mi idea es... En el lago, es decir, en el hielo, podríamos hacerlo todo. Una especie de, no lo sé, desfile de bodas, espectáculo en hielo de invierno. ¡Oigan! ¡Un espectáculo de hielo! ¡Un desfile en el hielo! ¿Qué es esa montaña en el medio? ¡Crema batida! Ah, es decir, la montaña helada. Pensé, tal vez, ponerla allá afuera, sobre el hielo, como una... ¿Pieza central? Una escultura de hielo, justo en el medio de... ¡Será hermoso! La deslizaremos hasta allá, la esculpiremos un poco, ¡será espectacular! ¡Oh, genial! ¡Gran idea! ¡Oh, puedo convertir mis bodas de primavera en... 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 ¡Modas heladas! Yo puedo donar toda la ropa de invierno que me ayudaste a hacer para mi comercial de hielo con metas. ¡Claro! ¡Eso funcionará! ¡Fantástico! ¡Magnífico! Pero la regata... Los botes... Los botes... Sí, no hay forma de navegar nuestros botes en el hielo. No, sí hay una forma. Si nos prestas algunos de tus hielo cometas. De la misma forma en que combinamos nuestro espectáculo con Barry King Bruce, también combinaremos la regata. ¡Eso funcionará! Sobre mí podría escribir, pero sin ti no sé qué decir. Algo le falta a esta canción, contigo todo es mejor. Podría tomar el té, sentada sola en mi café Sea de noche o brille el sol, contigo todo es mejor Contigo todo es mejor Y así el largo invierno vino y se fue Y nuevamente regresó Esta vez nadie sabía cuánto tiempo se quedaría Pero esta vez ya no importaba Todos habían descubierto que en invierno o en primavera Siempre podían encontrar una forma de divertirse juntos Y que en Tutti Frutti Todas las estaciones tienen sus propias grandes y pequeñas posibilidades Te lo digo, Dulce Estoy desbordada ¿Estás desbordada? Yo estoy ahogada en manícolas de emergencia y crema facial Este ha sido el verano más ocupado de todos No tan ocupado como el mío Todo el verano no he estado de pie un minuto Sé cómo te sientes, Morita Ha pasado una eternidad desde que tomé vacaciones Tengo que cortar Hablamos luego, ciruelita Ya sé, unas vacaciones sorpresa para mis amigas En el mejor hotel tropical de todo Tutti Frutti Una isla paradisíaca llamada Más allá de la fresca brisa Morita, ¿todo está bien? Magnífico, sí, todo bien, digo Muy bien Tengo que irme Adiós ¿Estás viendo trajes de baño? Pero el verano ya casi termina Ah, esto... Pensé que era un sombrero ¿Qué opinas? Creo que tratas de esconder algo ¿Están planeando una fiesta sorpresa en la piscina? No Entonces, ¿no necesitas un traje de baño? No, no, absolutamente no, para nada Muy bien Entonces, ¿me ayudarías a guardar estos? Debo hacer espacio para mis fabulosos modelos de otoño Espera, detente No puedo ocultarlo más Pero tienes que prometerme que no se lo dirás a nadie ¡Oh, claro! Por su fe... ¡Oh, absolutamente! Rosita Tresita planea llevarnos a unas fantásticas... ¡Ah! ¡Sorpresa! Mis colores de otoño llegaron ¿Otoño? Estamos más interesadas en tus colores de verano Como ese humor en mango que tenías ¿Qué tal tu papaya juguetona? O brillo veraniego repentino Pero ya casi es otoño ¿Por qué quieren colores de verano? Bueno, sé cuándo se están cocinando secretos Bueno, bueno, pero... Es un secreto ¿Qué es un secreto? De acuerdo Lo más importante para no dejar que Rosita Tresita sepa que sabemos que nos llevará de vacaciones Porque se supone que no sabemos Es actuar sorprendidas cuando ella nos lo diga Ahora, déjenme ver su mejor reacción de sorpresa ¡Vaya! ¡Woo-hoo! ¡Súper genial! ¡Oh! Sí Es decir ¡Yupi! Desde el principio Una vez más Y con sentimiento Por favor, visualicen que ella acaba de entrar y nos dio la noticia Su reacción es ¡Oh! ¡Qué bien! Lo entendieron Se ven verdaderamente sorprendidas ¿Sorprendidas por qué? ¡Oh! ¡Ah! Eh... Estamos... Practicando para mi nueva obra ¡Grandioso! No interrumpiré Solo vine a buscar a Naranjita ¡Oh! Y ver si tenías un equipo de buceo en tu tienda ¡Oh! ¡Seguro, Rosita Fresita! ¡Vamos! ¿Saben lo que eso significa? ¡Iremos a bucear en nuestras vacaciones! ¡Ah! Esperen Yo... Yo no sé bucear Tranquila Nosotras te enseñaremos Esta es la mejor forma de picar cebollas Normalmente me hacen llorar mucho Me haces reír ¡Vamos! ¡Vamos por cerca! ¿Qué dijiste? Dije ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué está haciendo ahora? ¡Ah! ¡Ya sé! Está encerando una tabla de surf ¡Ja ja ja! ¡Ah! 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 ¿Morita? ¡Ah! ¡Adelante! Tengo algo muy, muy importante ¡Ah! ¡Espera! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Aquí está! Quería pedirte que me ayudaras a escribir este ensayo para un concurso. Describa su destino soñado. Llevaría a mis amigas a unas vacaciones sorpresa en el mejor hotel tropical de todo Tutti Frutti. Una isla paradisíaca llamada Más Allá de la Fresca Brisa. Ah, ¿sorpresa? ¡Pero es todo lo que tengo! ¿Tú lo inventaste todo? Sí, sigo escribiendo, reescribiendo y modificándolo. Iba a darme por vencida cuando pensé en ti. Eres la persona perfecta para ayudarme. ¡Claro! Solo déjamelo y veré qué puedo hacer para arruinarlo. Es decir, para aclarar las cosas. Es decir, arreglarlo. ¡Gracias, Morita! ¡Eres la mejor! ¿Querrás decir que soy la peor? ¿Contraseña? ¡Vamos! ¡Soy yo! Bueno, fue tu idea. Más Allá de la Fresca Brisa. ¡Esa es! Hola, Morita. ¿Lista para probarte tu pareo? No, no. Nada de pareos. ¡Me encanta el mío! ¡Es fabuloso! ¿Qué sucede, Morita? Bueno, investigué un poco sobre la isla más allá de la Fresca Brisa y... ¿Pueden creer que no... ¿Hay restaurantes ahí? En ninguna parte. No hay lugares para comer. Es decir, ¿qué clase de vacaciones serían si no podemos comer? ¡Oh, no! ¿Cómo? ¿Le dijiste a Rosita Fresita? No. Es decir, no podemos decirle a Rosita Fresita la mala noticia hasta que ella nos dé la buena noticia sobre las vacaciones sorpresa. ¡Claro! De seguro ella cancelará el viaje cuando se entere. No dejaremos que eso suceda. No podemos decepcionarla. ¡Oh! ¡Viviremos con la comida de la isla! ¡Oh! 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 ¡Como cocos y mangos y mangos y cocos! ¡Sí! ¡Eso pienso yo! ¡Delicioso! ¡Sí, eso mismo! ¡No, no pueden! Es decir, la comida de la isla solo crece en árboles muy altos. Demasiado altos para que chicas pequeñas como nosotras la alcancen. Así. Ya quizás deberíamos olvidar todo el asunto hasta el próximo año o tal vez hasta el año siguiente. Tal vez tengas razón, Morita. Y si no podemos subir hasta la... Es decir, quizás no deberíamos ir. Lo esperaba con tantas, pero con tantas ansias. De verdad que lo siento mucho. Bueno, no es tu culpa, Morita. ¡Oh! ¡Eso fue horrible! Espero que no estén demasiado decepcionadas. ¿Qué fue horrible, Morita? ¡Oh! ¡Oh, Buzzly Polilla! Realmente me metí en un enredo. ¿Estás dentro de un enredo? ¡No! Malinterpreté algo que dijo Rosita Fresita y le dije a todas mis amigas que iríamos de vacaciones. Pero en realidad no vamos, así que voy a decepcionarlas. Yo creo que... Inventé algunas cosas que pensé que no les gustarían sobre las vacaciones. ¿Puedo preguntar? ¿Funcionó? Sí. Eso creo. Pero no quiero volver a pasar por eso nunca. ¡Oh! Imagino que no. Te veré después, Buzzly Polilla. Quiero saber qué es ese sonido. ¡Eso es! ¡Más alto! ¡Más alto! Que seamos pequeñas no quiere decir que no podamos rebotar alto. ¡Sí! ¡Morita! ¡Morita! ¡Ven a practicar! ¡No pasaremos hambre en las vacaciones! No lo sé. ¿Dónde está tu espíritu de sí puedo? ¿En el lugar donde están los no puedo? ¡No te rindas, Morita! ¡No! ¡Esperen! ¡Palo saltar infugitivo! ¡Reboten! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Estás bien? ¡Anímate, Morita! Tendremos que trabajar en el aterrizaje. Pero mira todas las frutas que recogiste. ¡Nada nos detendrá! Lo siento mucho, chicas, pero... Pero... Lo que trato de decir es... ¡Que el viaje se canceló! Rosita Fresita lo canceló. Sí... Ah... No, digo... Sí, lo hará, pero... Sí, hice algunas investigaciones y tenemos que ir... Más allá de la fresca brisa. ¿Entonces? Así que, bueno... La única compañía aérea que vuela a la isla es la... La Aerolínea Gran Azulejo. Y créanme, esas son muy malas noticias. Te asciendes en un pájaro y ruegas por tu vida y ellos ni siquiera aterrizan. Tienes que saltar. Tienes que llevar tu propio paracaídas. ¿Nuestro paracaídas? ¡Oh, no! ¡No puedo creerlo! Ahora supongo que no iremos a más allá de la fresca brisa. ¡Oh, es una lástima! ¡Pobrecillas! Estaban tan desilusionadas. ¿Y si les contara sobre el enredo en que te metiste y les dijeras lo que sucedió realmente? Tal vez. Sé que me equivoqué en no decírselos desde el principio. Pero no necesito contarles la verdad ahora. Porque ellas ya se olvidaron del viaje. Sí, yo creo que sí. ¿Qué sonido es ese? Quizás el sonido de ellas olvidando. ¿Qué están haciendo? ¡Sorpresa! Estamos practicando para ese vuelo salvaje en Aerolíneas Gran Azulejo. No es imposible. De hecho, será divertido. ¡Vamos, acompáñanos! Ah, tal vez en otro momento. ¿Como ahora? Estoy bien. Mayormente. Tomaremos lo de aprender a volar un paso a la vez, Morita. Queremos que comiences de a poco y practiques hasta una completa caída libre. ¡Caída libre! ¿Caída libre? ¿Tengo que hacerlo? ¡Es por las vacaciones! ¡Oh! ¡Las vacaciones, sí! Ah, sí. Ahora recuerda. ¡Rebotes pequeños! ¡Solo rebotes de bebés! ¡Oh! Tal vez dejamos los cables demasiado apretados. ¡Oh! ¡Oh! ¡Auxilio! ¿Qué haremos ahora? No lo sé. Piencen en algo. ¡Solo olvídense de mí! ¡Es inútil! ¡Mejor déjenme aquí! ¡Eso es! Déjenme aquí. Estoy mejor así. No merezco ser rescatada. ¡Morita! 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 Aquí estamos por ti. Resiste un poco más. Las buenas amigas no te dejarán. ¡Resiste, Morita! ¡Te salvaremos! Ciruelita, escuadrón rescate de Tutti Frutti. ¿Listas para el tango, el foxtrot y el vals? ¡Lista para la fiesta, Ciruelita! Entonces, que comience la operación de Senmaraña la Maraña. ¡Esperen! ¿Qué? ¡Oigan! ¿Qué está sucediendo? ¡Buen trabajo, escuadrón! ¡Hora de la operación Arriba Vivo! ¡Prepárense para zambullirse! ¿Zambullirnos? ¿Zambullirnos cómo? ¿Qué es eso de zambullirnos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¿Ves, Morita? Nunca te abandonaríamos. Y no te preocupes. Tampoco nos olvidaremos de nuestras vacaciones. Sí, eso puedo verlo. ¡Sí! ¡Vaya! ¿Qué hacen con todos estos pájaros? Ah. Ah. Morita quedó adorada. Sí, adorada. Arriba, en esa flor. Sí, en la flor. En primer lugar, ¿cómo lograste subir hasta allá? Ah. Ah. Creo que necesito hablar a solas con Rosita Fresita. ¿Qué sucede, Morita? Puedes decirme lo que sea, soy tu amiga. No sé si lo serás después de que te cuente. Yo... Yo te escuché hablando sobre esa isla, la de tu ensayo. Oh, ¿el ensayo describe tu destino soñado para el concurso? Sí. Solo que... Yo no sabía que era un concurso. Y pensé que... Pensé que nos llevarías a unas vacaciones sorpresa y... Y... Le conté a todas. Oh. Las chicas estaban tan entusiasmadas. No tuve corazón para decirles que fue un error. Entonces traté de darles razones para no ir. Pero ellas no quieren olvidarlo. Oh, cielos, Rosita Fresita. Ellas nunca me lo perdonarán. Bueno... No dejes de creer en ellas. Diles la verdad. Que todo fue un... Un gran malentendido de mi parte. Entonces, ¿no habrá vacaciones? Lamento mucho por todo lo que las he hecho pasar. Entonces quiere decir que... ¿No habrá vacaciones? ¿No bucearemos? ¿No surfearemos? ¿No habrá mangos, ni cocos? ¿Ni paracaídas, ni saltos? ¿Ni azulejos? ¿Mangos? ¿Buceo? ¿Azulejos? Ah... Imaginemos que esas cosas serían parte de nuestras vacaciones. Mmm... Excepto por los azulejos. Me suena a las vacaciones perfectas. Un... Destino soñado. Oigan. Podemos poner todas las cosas que imaginemos en tu ensayo. ¡Gran idea! ¿Me ayudarían a escribirlo? ¡Sí! ¡Gran idea! ¡Gran idea! ¡Gran idea! Me encantan todas estas ideas. Si tan solo... Oh... Quisiera algo que hiciera mi ensayo realmente diferente. Realmente único. Algo que esté más allá. Mmm... Tal vez deba rendirme y enviarlo como está. ¿Rendirte? ¡Nosotras nunca nos rendimos! Muy bien, Morita. Así se habla. Mmm... Debe haber algo más que podamos inventar para Más Allá de la Fresca Brisa. Eh... ¿El toque secreto? Más allá de la fresca brisa... ¡Y tu canción! Volaremos a ti. ¡Eso es! Tal vez podamos hacer este ensayo especial convirtiéndolo en una canción. ¡Eso podría funcionar! ¡Sí! 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 Iremos más allá. Volaremos a ti. Al paraíso vamos a viajar. Mi sueño se hizo real. Ahora estoy junto al mar. Viendo como las olas vienen y van. La diversión está esperando. Por la playa vamos a bailar. Somos las chicas del sol. Con los pies marca el ritmo. Chicas del sol. No es que ya nada es lo mismo. Ve a la izquierda. Derecha ahora. Rebota y rebota como si fueras de coma. Chicas del sol. Chicas del sol. Olvida los zapatos. Ponte el traje de baño. Y termina ya de empacar. Hay tanto que explorar. En el fondo del mar. Las maravillas no tienen final. La diversión está esperando. Por la playa vamos a bailar. Somos las chicas del sol. Con los pies marca el ritmo. Chicas del sol. Ves que ya nada es lo mismo. Ve a la izquierda. Derecha ahora. Rebota y rebota como si fueras de goma. Chicas del sol. Chicas del sol. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sí. Ese estuvo fabuloso. Maravilloso, chicas. Eso es. Grabémosla y a enviarla. Aquí están los resultados del concurso. Ganamos el primer lugar en el concurso de ensayo sobre vacaciones. E iremos a un hotel en una isla llamado Bahía Brisa Brillante. Puede no ser más allá de la fresca brisa. ¡Pero es real! ¡Sí! 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 Gracias por no rendirte, Murita. Bueno, ¿alguien me sirvió de inspiración? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, qué gran día! ¡Todos se están divirtiendo! ¡Cuidado con los panecillos! ¡Shh! ¡Son del orgullo del señor cara larga! ¡Sus panecillos de trigo, maíz y mantequillo de maní! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no se preocupen. Regresarán cuando estén listos. ¡Oh, sí! ¡Eso es cierto! ¿Dónde están ustedes? Estamos aquí, tus honorables invitadas de honor ¡Oh! ¡Por supuesto! ¿Disfruten la fiesta? ¡Sí! ¡La mejor fiesta de té del mundo! ¡Me alegra mucho! A mí no Disculpen, ¿quieren? No puedo dejar de pensar en esas dos indefensas criaturas allá afuera Quizás perdidos en el gran mundo No se preocupe, señor cara larga Después de la fiesta saldré y los encontraré Si hay algo que pueda hacer para ayudar Es muy amable de su parte Quizá más tarde pueda cuidar de las cosas aquí mientras yo salgo a llamarlos Con gusto, solo dime cuándo Ah, ahora ¡Cremita! ¡Pastelito! Nunca se habían ido por tanto tiempo ¿Verdad? No se preocupen, chicas Los encontraré pronto Conozco sus lugares favoritos Por favor, regresen y disfruten de la fiesta Sadiebug y Katiebug pensarán que las abandonaron Podemos ayudarte a buscar Pero... Han esperado esta fiesta por semanas Las mariquitas no me extrañarán Pero sí a ustedes Es decir, la fiesta apenas comenzó La fiesta terminó Lo siento, señorita Rosita Fresita No pude detenerlas Podemos tener nuestra fiesta de té en cualquier momento Pero en este instante Haremos una búsqueda para ayudarte a encontrar tus mascotas Trajimos los dedos sándwiches ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estoy leyendo un libro de misterio Que me recomendó Morita Y hay una escena de una búsqueda Y pudieron encontrar una valla brillante Faltante dividiéndose en grupos ¡Gran idea! Oh, Katiebug y yo distribuiremos la comida y las bebidas a todos Tan pronto ella me dé la cesta Combustible Comida para la búsqueda Gracias, Katiebug Con mucho gusto Oh, gracias al cielo dejó de llover Entonces rápido, nos vamos Tenemos que alimentar a los Berrigins ¡Gracias! Espera Se parece al especial de enseñar cara larga Oh, gracias por recordármelo Ah, yo guardaré esto para después Creo que yo haré lo mismo Las arborales linaria normalmente se mantienen derechas Las mascotas deben haber pasado por aquí y las doblaron Oh, maravillosa observación Berrigin Blum Vaya Esto me recuerda mucho a esa novela de misterio que me dio Morita La búsqueda era en un bosque oscuro como este Y mientras rastreaban la valla brillante El malvado, horrible y terriblemente travieso ladrón los rastreaba a ellos Oye, yo leí esa novela Patty Persimón, la detective genial en el caso del malvado, horrible y terriblemente travieso ladrón de vallas brillantes Exactamente, ¿qué tan malvado, horrible y cómo era el resto? Terriblemente travieso Oh, cielos Pero resultó que no era para nada un ladrón Gracias al cielo En realidad era un monstruo del bosque Sí, lo llamaron el deslizador escurridizo ¿Escuchó? ¿Usted? Nada, absolutamente nada ¿Estás seguro? Tal vez un sonido parecido a... ¿Un deslizador? Para nada, ningún sonido como un deslizador ¡Espérenos! No creo que se les haya ocurrido venir tan lejos No reconozco esta área No está en el mapa que imprimí Y no hay camino Debo buscar en todas partes Deben estar en algún lado Sigamos un poco más allá Ciertamente no quisiera perderme aquí en este tiempo lluvioso Como ellos deben estar... ¿Perdidos? ¿Mis mascotas? Lo sé Leí una historia sobre dos chicos que hacen un camino de migajas de pan para encontrar el camino a casa Oh, conozco esa historia No sé, ¿comen el rastro de migajas de pan? Pero nadie se comerá eso Eres lista, Morita ¡Vamos! Ahora no nos perderemos ¡Pastelito! ¡Cremita! ¿Han visto alguna señal de ellos? No, pero no nos rendiremos Oye, ¿recuerdas frambuesita? Sí El deslizador escurridizo siempre ataca en la lluvia Vamos, debemos continuar ¿En esta lluvia? Bueno, tenemos que encontrar a las mascotas ¡Rápido! ¡Aquí arriba! ¡Por aquí! ¡Vamos a entrar! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Oye, sigue adelante! ¡Oye, no puedo! ¡Qué mal! ¡Estamos atorados! ¡Vaya, miren eso! ¡Alguien ha estado ensuciando! Recitatricita siempre dice Lo traes, lo llevas Lo que lleves al bosque Debes sacarlo también ¿Escuchó eso? Me temo que... Sí ¿No será el deslizador escurridizo? ¡Aucelio! ¡Lanjita frambuesita! Oh, hermana Repartir comida en una búsqueda es difícil Es mucho trabajo Sí Vamos a descansar Oh, comamos nosotras también Oye, estaba guardando este sándwich para mí Quien lo encuentra, se lo queda El que lo pierde, llora No Ayuda ¡Ayuda! ¡Por aquí! ¡Ah! ¿Qué? ¿Quién está ensuciando tanto? Naranjita, frambuesita Si pueden escucharnos, estamos por aquí Escuche, se está acercando ¿Qué? Vienen tras nosotros ¡No! ¡Ah! 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 Si no puedo encontrarlos con mi lupa oficial de Patty Persimmon, la detective genial, diré que se han perdido. ¿Mis mascotas? ¡No! ¡Las migajas de los sándwiches del señor Cara Larga! ¡Alguien se las comió! ¡Ahora no encontraremos la salida! ¡No te asustes! ¡Nos tenemos una a la otra y podemos manejar esto! Pero el sol se ocultará en aproximadamente 44 minutos y las mascotas están perdidas y nosotras también. Llamaré a las demás. Hola, Naranjita. ¿Sabes algo de pastelito o cremita? Nada por aquí, excepto que no estamos muy seguras de dónde es aquí. Sí, también estamos perdidas. Oh, ah, volveré a llamarte. Tengo otra llamada. ¿Hola? ¡Más despacio! ¿Dulce de limón? ¿Qué sucede? ¡Pasa algo muy extraño! ¡Dulce de limón! ¡Sé valiente! ¡Te encontraremos! ¡Grandioso! ¡Ahora todas estamos perdidas juntas! ¿Ese es un mapa? Ah, lo... lo era. ¡Rápido! ¡Escondámonos aquí! ¡Ay! ¡No sé si qué por... ¡Ya lo ayudaré! ¡Inventar de espaldas! Yo conozco este camino, gracias al cielo. ¡Pero aún no hay señal de las mascotas! ¡Esto es terrible! ¡Calma, Dulce de limón! ¡Vamos a encontrarlos! ¡Oh, Rosita Fresita! ¿Qué haríamos sin ti? Tú siempre nos dices que todo va a estar bien. Solo espero que así sea. ¡Sadybug! ¡Kadybug! ¿Qué pasa? ¿Saben algo de las mascotas? ¡Perdimos los sándwiches y los panecillos! ¡Panecillos! Los hemos estado recogiendo toda la tarde. ¿Limpiaron nuestro rastro de migajas? ¡Claro! Lo traes, lo llevas. ¡Rosita Fresita! ¡Princesa! ¡Alguna! Ya veo. ¡Miren! ¡El sol se está poniendo! ¡Y aún no hemos encontrado a Pastelito y a Cremita! ¿Y si nunca los encontramos? Y yo perdí al señor Cara Larga y a Berrikin Bloom. ¡Está detrás de mí! ¡Viene por nosotros! Estén donde estén. Espero que estén bien. ¿Y si no podemos encontrarlos? ¿Cómo pueden estar perdidos? ¡Ellos conocen el área! Tal vez están terriblemente perdidos. Quizá muy cansados para ir a casa. Pero regresarán mañana. ¿Y si están atrapados en alguna parte? No me parece eso posible. ¡Oh! ¡Los extraño tanto! ¿Podrían haberse... escapado? ¡Rosita Fresita! ¡Estás! ¡Es! ¡Del aire nocturno! ¡Me hace! ¡Lloriquear! ¡Oh, Rosita Fresita! ¡Debes estar tan preocupada! ¡Y solo hablamos de lo angustiadas que estamos! ¡Pobrecita! ¡Cómo están todas esas mascotas! ¡No quería molestarlas a todas! ¡Pero tengo tanto miedo de no encontrarlos! ¡Y tal vez sí! ¡Se escaparon! ¡Querían que jugara con ellos! ¡Pero estaba muy ocupada! ¡Oh! ¡Fue una tonta por decir eso! ¡Ellos nunca escaparían! ¡No con alguien como tú cuidándolos! ¡Ellos saben lo mucho que los amas! ¡Y ellos te aman! ¡No te preocupes, Rosita Fresita! ¡Los encontraremos! ¡Sin importar nada! ¡Oh! ¡Eso espero! ¡Me alegra tanto que hayan venido conmigo! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Corran por sus vidas! ¡Oh! ¿De qué estamos huyendo? ¡De eso! ¡Lo escuchamos! ¡Venía de abajo de la tierra! ¡Nosotras también los escuchamos! ¡Un momento! ¡Debajo de la tierra! ¿Y si es por eso que las mascotas no volvieron? ¿Qué es lo que quieres decir? Bueno, todos hemos buscado en todas partes encima. ¿Y si las mascotas están debajo y no saben qué hora del día es? ¿Y perdieron la noción del tiempo? ¡Exacto! Señor Cara Larga, Berrikin Bloom, ¿dónde escucharon esos ruidos? Voy atrás. ¡Cremita! ¡Pastelito! ¡Pastelito! ¡Cremita! ¡Es solo un topo, bebé! ¡Es tan bueno tenerlos de vuelta! ¡Y espero que no vuelvan a salir corriendo así! ¡Gracias a todos por ayudarme a buscar a mis mascotas! Si no hubiesen buscado aquí arriba en todas partes, nunca los habría encontrado.